Vamos a resetear esta venta, ahorita les digo el año Lo primero que vamos a hacer es Vamos a prender una vez, está bien apagado Una vez, para que se levanta la pantalla, así mira Y tiene que ser en las millas Ahora vamos a ir aquí, puchar el home por 3 segundos Y luego no soltar, luego puchar el centro Puchar, 1, 2, 3, la misma vez le lanzamos el centro y va a salir este Ahora si lo soltamos, ahora con el dedo le damos para abajo Y vamos a llegar ahí, ahora le damos ok, enter con este, mira Y cambia así, ahora si tenemos que dar el switch completo Le damos switch completo, va a salir así Ahora otra vez así, para abajo Seleccionamos full Escuchamos enter Seleccionamos confirmar Seleccionamos sí Seleccionamos confirmar Si no lo hemos hecho, tal vez nos da diferente Pero tenemos que confirmar hasta que nos dice Carry out O completo Ahorita como dice, dice que no ¿Por qué? Porque ya reseteé Entonces es todo lo que se hace Volvemos aquí para regresar hasta el final Y ya está Así se hace rapidito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!